¿Qué tal gente jaripellera? Ya nos encontramos en la Plaza de Toros de Huantempec, Jalisco. Hoy, Rancho Los Temibles, prenderá a los Reyes de Jalisco, de Martín Carrillo. No se lo pierdan. Ahí vamos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! No, casi no. Pues entonces, ¿cómo le haces? ¡La luta cabroa! 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 Lo que yo quiero historiar Lo que yo quiero historiar Bienvenido por todo el mundo, bienvenido loco Ahí está, señoras y señores, agradecemos a los cámaros de Jaripeo de otro que me dicen presente Para no tardarnos tanto no se va a hacer presentación Pero hay que presentar creo yo al señor ganadero Que el día de hoy trajeron por ahí 10 tremendos temibles 10 temibles para darle batalla a la mejor de México A los número uno, a los reyes de Jalisco Señor Juan Colorado, usted que nos acompaña Si nos hace el favor de traernos a los ganaderos Gracias amigos locos, señoras y señores Originarios de allá de Tolimán, Jalisco Para todos y cada uno de ustedes es una ganadería Que el día de hoy nos va a presentar un espectáculo de primer nivel Una ganadería, señoras y señores, que se compromete con todo este público A llevarle lo mejor de sus corrales Y vamos a presentarlo al centro del ruedo Rancho Los Temibles, señor Pedro Castañeda Y todo su equipo de trabajo público Regálenme el aplauso por favor Los Temibles de Pedro Castañeda Ahí están, señoras y señores El señor Pedro Castañeda Se para en el ruedo con 7 filos Orgullo de mi padre El gorila sanguinario, poder negro Martillo, centenario con pretal de grapa Fuego en la pista Escorpión y tejano Ahí está, muchísimas gracias Don Pedro Castañeda Y vamos a ir metiendo el primero Mi compa Juan Colorado Vamos a ir uno y otro Listo, vamos a ir, señoras y señores Orgullo de mi compa Juan Colorado Aquí está, aquí está, está el tremendo orgullo de mi padre Era una repadiza de esta manera Ahí está el nejo Lo sigue, lo lleva, lo juega Se fue, se fue Se fue el nejo de Colina, chingado Se queda el gusto de mi padre Los Temibles de Mojano Castañeda Oh, Doris, señores ¡Oh, está luchando! Ahí está el gorila El gorila en la más corta pelea Soporta Ahí está el gorila en el comisco El gorila lo más temible Qué forma de hacerlos Qué forma de aguantar El gorila de Colina Rigo De Mascota, sentado, pelea Soporta ¡Váyanse ahora, sí, señores! Mascota y el gorila ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Han llegado lazos El palomo de Santa Lucía ¡Muerta, muchachos! Ahí está la herida Pati Vallo y el palomo ¡Váyanse ahora! ¡Váyanse ahora! ¡Víganse ahora! ¡Váyanse ahora! ¡Váyanse ahora! ¡Váyanse ahora! ¡Ai, Micha! ¡Váyanse ahora! Hermanos y señores ¡Váyanse ahora! Hombre nos toca Nos trabaja ¡Increíble! ¡Por qué no nos da! ¡ Southeast raconero! ¡Váyanse ahora! ¡E Eartha, más o menos! ¡Daczas, más o menos! ¡Fáyanse ahora! ¡S возможность! extraordinario este entrenamiento por el rey y la ordina calipienses y señores nadie está perdiendo corazón un temible más es este entrenamiento se viene el mundo eso lo ha hecho hay que ser el partido albando se jugando increíble se va increíble espero que me aplauden y señores y señores un socialísimo extraordinario el señor 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 el señor